Es el segundo encuentro provincial y regional de artesanías. Se va a realizar el día 18, 19, 20, en los Jardines del Mediasur. Habrá más de 120 puestos de artesanos de la provincia de acá de Santa Rosa, toda el interior, y provincias aledañas. Para nosotros, el colectivo, el artesano, es un colectivo que nosotros nos juntamos para hacer la feria donde ofrecemos nuestro arte. Así que va a ser una fiesta. En la feria van a haber talleres gratuitos para todo el público y artesanos que quieran tomarlos. Como así también van a haber espectáculos en vivo de musicales, circo a la gorra, teatro a la gorra y demás, que forma parte de la feria, que es la fiesta de los artesanos. También, además, va a estar el club de Forja Pampeana, también trabajando en vivo, y creo que eso lo van a sortear para el Día de la Madre, así que también para que se puedan llevar un regalo nuestro. También van a haber sorteos de productos artesanales, lo vamos a hacer en una radio, a través de una radio. Bien, ¿qué expectativas tienen en relación, bueno, que es una segunda edición, como les fue en la primera? Entiendo que fue exitosa la primera. ¿Qué expectativas tienen para esa segunda instancia? Y para esta, las mejores, por supuesto. Van a haber más puestos, cada vez el boca a boca va siendo conocido el encuentro. De hecho, muchos artesanos se han enterado en ferias de que estábamos haciendo el segundo, y por eso también hay un afluente de artesanos de otras provincias. ¿Hay más artesanos que en la edición anterior? Muchos más, sí, sí. También queremos decir que este segundo encuentro fue declarado de interés municipal y de interés provincial. Y bueno, apuntamos a jerarquizarlo más el año que viene. Y sabemos que va a ser una fiesta porque es celebrar el regreso de la alegría, que en estos cuatro años nos quisieron quitar, es recuperar los espacios públicos del pueblo, es que la familia pueda ir a recrearse y ver lo que ofrece el artesano, que es un producto único y repetible y donde va una parte de nosotros.